¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Párate! ¡Dátelo otra vez! ¡Voy! ¡Buen gol! ¿Listo Lalo? Escúchame la bola. Ya se hizo el sector. ¡Venga, ven acá! Nació como proyecto social para incluir a las personas con discapacidad visual en un mundo en el que un mundo deportivo el cual ellos tal vez no conocían y que ahora poco a poco se ha ido impulsando a través de este pequeño momento recreativo que tienen los jóvenes donde ellos pueden pues compartir desde no sé, sentimientos, alegrías un balón, correr, risas, etc. hasta los espacios que ellos necesitan para poder sobresalir, ¿no? muchas veces que ellos necesitan agudizar el oído perfeccionar el espacio de movimiento entonces Fucho Parasiego se encarga también de todo esto, ¿no? de perfeccionar, de ayudar, de darles una mano sin recibir nada a cambio. al principio y bueno, ¿y yo qué voy a hacer? nunca he dirigido a nadie pero al mismo tiempo como que te nace una solidaridad como, no sé, otra forma diferente de ver las cosas, de ver el fútbol y pues yo me aventé así como a la aventura con Jorge y pues afortunadamente hasta ahorita las cosas han salido. dentro del balón tiene como unas cápsulas que dentro de ellas tienen como unos balines y esos balines van pegados bueno, afuera de la cámara del balón esos balines hacen que el balón suene y en base a eso pues los jugadores se pueden guiar. ¿Cómo reclutamos a los chavos? pues ha sido la parte más difícil yo creo que de esta aventura pero pues nosotros seguimos con la esperanza de seguir buscando más chavos porque no sólo por tener un equipo grande sino porque los chavos merecen los chavos como ellos todos igual con la misma discapacidad merecen estar aquí porque es algo que los va a ayudar para la vida, no para solamente el fútbol. El proyecto de Pucho Parasiegos me parece increíble ha beneficiado a mi hermano muchísimo desde su movimiento, su integración conocer nueva gente sentir otra vez esa pasión por algo que le encanta y bueno, él es una persona muy sociable entonces pues hacer muchos amigos. Fútbol es una pasión y es mi pasión yo siempre había jugado fútbol entonces es una nueva oportunidad y yo juego en la posición de defensa. pues es un proyecto muy agradable muy completo para las personas que tienen un problema visual ya que ha ayudado a que su desenvolvimiento como persona sea mejor todos tienen muy buena relación se llevan muy bien y yo creo que eso es lo que hace que el equipo esté funcionando. yo llevo dos años aquí y pues me llevo bien con los compañeros aquí jugando tengo más actividad física y hago mucho más ejercicio. Dentro de nuestro equipo tenemos lo que es un taller que apenas estamos como dando a las personas que quieren conocer un poco más acerca de este deporte lo que nosotros hacemos es pues venderles los ojos y que pues ahora sí que vivan lo que ellos viven dentro de la cancha en vez de hacer el balón con lo que suena pues ellos igual como una persona con discapacidad se pueden guiar y pues como si fueran ellos. Yo te puedo decir mi meta personal pero a veces como que estar en un equipo no es como muy muy padre hablar personalmente en un equipo son todos y pues mi meta personal es la misma que la del equipo y la que todo mundo sueña yo creo, todo mundo me refiero a las personas que disfrutan de este deporte tanto fútbol convencional como fútbol para ciegos que es pues algún día lograr viajar a un mundial o ir a participar a un mundial y ganarlo todo. Aunque las cosas cuando las hacemos de corazón salen bien entonces bueno creo que esto nos llevó principalmente así de corazón y por eso las cosas nos han salido hasta ahorita pues del todo bien. ¡Gracias!